DINÁMICO Muchas cosas pasaron y pasan por el mundo Sin duda la pandemia ha marcado este año Un virus extraño había aparecido en China Calles vacías, clazas silenciosas, desolación Había contagios, adentro había incluso muertos Hoy el presidente Putin anunció una operación militar especial en el Donbass Rusia ha llevado a cabo ataques contra nuestra infraestructura militar Y contra nuestros guardias fronterizos y destacamentos fronterizos El comienzo fue muy difícil después de un encierro obligatorio Críticas Sin dejar a un lado a todo nuestro staff técnico Los chocos irresistibles Que día a día dan lo mejor Para que esto sea posible Ahora sí Juan Antonio Pérez Activa ese micrófono Y haz bailar a toda tu gente DJ Gilbert Mix En las tornamesas Puntos harán que pases una noche inolvidable Al nombre de nuestro director general El señor Antonio Pérez Y nuestra estrellita Hasta el paraíso Dinámico Dinámico Esto es Sonido Dinámico Dinámico Todos listos ya Hoy estamos con la gente de Ecapulna Celebrando el bonito bautizo De la pequeña Jimena Todo listo ya Hoy damos la bienvenida A la gente de Sonidero Estelar TV A la organización de HP La gente de Sonido Ferri La gente de Sonido Axtral Bienvenidos Y bueno pues damas y caballeros Es un honor para nosotros Un momento lleno de felicidad Un momento lleno de mucha alegría Para toda la gente que elabora para esta empresa Un momento lleno de sentimientos encontrados Porque si señor El día de hoy Vamos un paso más A la producción de Sonido Dinámico La producción dos mil veintitrés Es lo que ustedes están viendo ahorita Estamos con mucho orgullo Agradeciendo a mi carnal El Cherry A mi señor padre A mi señor padre A mi señor padre y en el gabacho Hoy estamos Estrenando pantallas para todos y ganas de ustedes Esto es para ustedes mi gente bonita Todo nuestro público que siempre Siempre nos ha apoyado Sí señor El público que siempre está con nosotros Gracias Infinitas gracias Aquí arrancamos Aquí iniciamos labores Damas y caballeros Para toda mi gente hermosa La gente bonita de Capul Esta noche Damas y caballeros Queremos iniciar de menos a más Queremos iniciar poco a poquito De abajo hacia arriba Sí señor Y queremos dejar esta melodía Con mucho cariño A la gente bonita Que ya nos acompaña Vamos a iniciar Oye la tema Oye el tema Sobroso Iniciamos Dinámico Arrancamos hoy La gente de Capul La gente de Capul Ixmiquilpan Dinámico Iniciamos Con cumbia Sabrosa Arrancamos hoy Bonito bautizo Hoy nuestra festejada Jimena Sí señor Dinámico Aquí arrancamos Poco a poquito De abajo hacia arriba Iniciamos Venga Venga la cumbia Sabrosa papi Échale Venga con sabor La gente de Sonido Ferri Sonidero es el arte Organización de HP Toda mi gente La gente de Capul Iniciamos Dinámico Aquí arrancamos Venga sabroso Venga sabroso Que bonito Chamaco Así arrancamos Hoy Toda mi gente Del gabacho Maddison Maddison Hasta allá Así arrancamos Ya llegó mi gente De Lonados Vaqueros De Lonados Vaqueros Sí señor Super Esta noche Dinámico La gente de San Pedrito Capula Mi carnal Vicente Fox Dinámico Ya los acompañan Sabroso Dinámico Échale Cumbia 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 Sabroso papi Cumbia Está bien De la música Comercial Iniciamos Trabajo Hacia arriba Dinámico Venga con sabor Toda la gente De Lonados Vaqueros Sí señor Presentes ya Dinámico Toda la gente De San Pedrito Ya nos acompaña Dinámico Esta noche Ándale Otro cachito Con Isamuere Sabroso Venga con sabor Bándale Sabroso Organización de HP Es de Vicente Fox Que nunca se reja Gente de San Pedrito Capula Capula Milamico Se ha Hasta ahí Damas y caballeros Por supuesto Estamos iniciando Poco a poquito De abajo Hacia arriba En esa noche En esa noche Estreo